Es muy muy fácil cuando lo vas practicando pero no a la primera sala, observa Es una técnica que cualquier persona puede llegar a hacer, con práctica, con mucha calma ¿Quieres saber más? Quédate en el video, yo soy el Miser Ay vine a hacer mi reto de la fogata aquí y miren que me encontré Un amigo, hola amigo ¿Qué te haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Miren, trae tu casco de heroico Mira mi marometa, ¿tú tienes este? A ver tú No vamos, qué asco Bueno, todavía le falta la marometa Ay no, el danger, amigo el danger, ¿ya lo viste? Oh sí, también ya lo viste el danger, no El danger, ¿y ahora qué hacemos? Ay no, me voy a orillar, me voy a orillar Tú también orillate amigo, orillate, orillate Ok, vale Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Me voy a orillar sin problema, ahorita te veo amigo Yo creo que aquí no nos pasa nada Ojalá, vamos a pedirle al dios del free file Padre nuestro que estás en el cielo santificado No mames, casi me cago del susto Ya, maldita zona verde Quitó mucho amigo, sí amigo Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo Ya está casi mi fogata Amigo, toma amigo, ven, amigo, ven Ven amigo, acércate Ay, también está poniendo su fogata Y hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Vicen Miren esto El día de hoy quiero mostrarles Cómo yo levanto la mira Con ejemplos, ¿vale? Para que, pues, quizás te pueda hacer de utilidad Paso configuraciones Pero nunca muestro la técnica Entonces, en esta ocasión No todas mis kills son Direcunción a levantar Te voy a explicar por qué Porque vas buscando al enemigo Y le vas dando más precisión Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un tip muy fundamental Te lo comparto Hay dos kills que sí fueron muy buenas a la cabeza Y te las voy a mostrar Pero bueno, por ejemplo Aquí me doy cuenta Que la mira de punto rojo Se va dilatando Y vas bajando el disparo Eso es muy importante Cuando veas que el puntito rojo Se va haciendo grande, grande, grande Deja de disparar Porque si no No vas a tener nada de precisión Eso es muy, muy importante Tenerlo en cuenta También una de las cosas Muy importantes Es que no nos va a salir siempre a la primera A menos de que tú tengas Un pulso muy preciso O tu teléfono te apoye Los headshots También tienen que ver Con la tipología del celular Recuerda eso La sensibilidad La técnica Inclusive la destreza que tengas ¿No? Entonces, por ejemplo Mira aquí Yo le intento dar en la cabeza Se movía mucho Pero bueno Aquí veo que no No puedo No puedo Entonces lo que hago Pues es irle a rushear Le aviento una granada Sale Y bueno, aquí ya no tuvo Tuvo de otra ¿No? Entonces Es técnica también Meramente El headshot Es más difícil Aún en movimiento Lo que hago yo Es disparar Y ir subiendo la mirilla Y ir de lado a lado ¿No? Dependiendo hacia dónde va corriendo la persona Cuando se quedan parados Es un poquito más difícil Cuando Escucha bien Cuando tienen una estructura Te voy a poner el ejemplo aquí Con la camioneta Que es meramente sencillo La camioneta Veo que se estanco Entonces digo Ahí voy de carroñero Y mira ve ¿Viste? Le di dos El de 87 Y con el que lo maté Entonces está súper sencillo En el hecho de La teoría Pero la práctica Es bien complicada ¿No? Por ejemplo Mira Aquí también No siempre te claves En hacer los headshots Porque al momento De que tú buscas La cabeza Estás descuidando La tuya Entonces debes de tener Muy preciso también Esa parte ¿No? No siempre va a ser De esa forma Por ejemplo Aquí él se estaba dando Un pvp con el de abajo Yo ni idea tenía Por ejemplo Aquí lo trato de buscar Veo que no me está funcionando Entonces ahí le di uno Observa Fue con ese Con el que me lo llevé Entonces Si es importante Que lo practiques En clásico Pero te das cuenta De las jugadas Que he hecho De las 6 kills 3 me han salido así Y 3 no Entonces Es complicado A veces tienes que irlo practicando No te estreses No quieras matar Ahí como block Por ejemplo Que mata Por ejemplo Aquí es otra Quiero que mires Si te das cuenta Él viene corriendo En una dirección Y yo voy levantando La mirilla Voy buscándolo 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 Hasta que lo encontró Y vámonos ¿No? Entonces es importante Que lo vayas practicando Todo es práctica No te quedas De hecho Para poder hacer los headshots Necesitas una técnica Entonces Esta técnica Que te estoy mostrando Yo la aprendí de block Viendo sus videos Yo creo si lo conoces Te voy a dejar el link En la descripción De verdad Por favor O sea Esto ya no se trata Del juego De Ay yo solo quiero vistas Yo quiero aprender Esa es la lógica Que debes de tener Yo quiero aprender Mira Ahí te deje la configuración Para que la veas Ponle ahí Clic En el botón Del stop Y bueno Te va a funcionar ¿No? Entonces También depende mucho De tu forma de jugar Pues Él usa también Defecto Pero esto En precision mira Creo que es un poco Más fácil Siempre y cuando tú Tengas el precision mira ¿Te diste cuenta? Se fue por tiro a la cabeza ¿No? Entonces levantarla Es fácil Si vienen en línea recta Es muchísimo más fácil Y bueno Aquí ya estoy por morir Porque yo cometí Un error grande Quiero que lo veas Para que lo evites ¿No? Por ejemplo Aquí se me pausó El celular Y ya cuando me di cuenta Me dio uno en la cabeza A él Pero bueno Dije no pasa nada Con calma Ya nos cerramos los tres Yo dije el otro cuate Está ahí en pic Encerrado Dije no hay ningún problema ¿No? Entonces quiero que veas Aquí como fue el asunto Intenté buscarle la cabeza El vato no es nada malo Porque sabe acorralar ¿No? Entonces dije ¿Qué onda aquí? ¿Qué está posando? Dije vamos a intentar Pues darle No, no pasa nada Entonces Eso también debes de tenerlo en cuenta No todas tus partidas Las vas a ganar No todos los videos Que debes ver en YouTube O de un YouTuber Significa que Son para ganar Por ejemplo Aquí dije que Me aplicó la misma Que yo aplico Subir Fue directamente a la cabeza Cuando te desplomas así Ay no Algo tiene Usa hacks Es porque tienen también Algunos de la técnica Perfeccionada Entonces Chécalo Espero que este video Sea de tu agrado Cuídate mucho Nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!